La ascendencia de ese legado céspediano que inició hace 155 años y que aún seguimos defendiendo porque de ahí también se logró el triunfo definitivo en enero del 1959 gracias a que Fidel, como decía Ludin, pues se hizo eco del pensamiento de Céspedes y lo llevó a cabo con los hechos que todos conocemos. Hablar de Céspedes posterior al alzamiento del 10 de octubre del 68 y lo que hemos hecho es hablar, como decía Ludin, del estadista, del primer ciudadano, del primer mambí del hombre que se despojó de todo para ponerlo en función del bienestar de su pueblo. Un año después, dos años después, octubre del 71 él estaba allá en la costa norte de Holguín cerca de Baguano está mirando las olas y eso le recuerda a la de Mahagua que sabemos todo está cercano también al mar y escribe en su diario y se lo ratifica a su esposa Ana de Quesada recordé cuando ayer era dueño de hombres y hoy soy esclavo de hombres eso gradúa la figura y da la dimensión exacta de la personalidad humanista valiente decidida de Carlos Manuel de Céspedes otra frase tremenda que ayuda también a aquilatar y conformar su figura tiene que ver con aquella frase cuando dice no me gradúen por comparaciones históricas porque por mucho que echen de cada uno de los personajes de la historia del Quijote de Bolívar de Washington de Cincinnati cuando sacudan voy a salir todavía con imperfecciones era un hombre consciente de que laboraba en condiciones complejas en medio de una guerra y que si no arriesgaba la idea la estrategia podía fracasar y ahí estuvo precisamente sus contradicciones con sus principales enemigos políticos en que cuando aquellos mantenían una postura conservadora Céspedes se arriesgaba lo aclara también en una carta famosa a Francisco Sánchez un amigo de él en Camagüey patriota consagrado también a la independencia dice no es que me equivoco porque deseo si me equivoco es porque estoy haciendo el otro elemento que quiero destacar antes de finalizar es que Céspedes prácticamente lo funda todo en esta revolución cuando toma la ciudad de Bayamo y rinde a la guarnición de Otaeta inmediatamente crea gobiernos en Bayamo Manzanillo y el Cobre inmediatamente firma más de 30 decretos diseñando lo que es la nueva patria entre esos decretos está por supuesto el declarar la enseñanza gratuita y obligatoria está el servicio militar obligatorio está la creación de la comisaría revolucionaria de policía está la creación de las milicias cívicas en el caso de Bayamo crea la la fiscalía revolucionaria al mando del abogado que mencionaba Ludin ahorita Esteban Estrada y Céspedes de manera que cuando le busquemos a Céspedes paternidades en el orden de la revolución prácticamente todas corresponden a él y el hecho más glorioso de su vida lo veo cuando lo deponen en Dijaguar el 27 de octubre de 1873 tenía partidarios brigadas mambizas que estaban dispuestos a alzarse a favor de Céspedes y se tenían que colgar a los poquitos diputados que depusieron a Céspedes estaban dispuestos a hacerlo y Céspedes dijo por mi culpa no se derramará sangre en Cuba está contemplado en la constitución de Guaymar la depusión de esta manera aunque no se han llenado todas las fórmulas correctas de la ley pero esos camerales estaban en facultad para deponerlo lo lamentable fue la manera porque Céspedes estaba a media hora del campamento de Dijaguar podían verlo podían verlo escuchado podía Céspedes haberse podido defender de los cargos que le imputaban y ahí está la grandeza de Céspedes en que evitó una guerra civil en Cuba quiso evitar derramamiento de sangre los hubo porque en las Tunas corrió la sangre por Céspedes en esos días en las Villas también en aquella división de las Villas también existían muchos parciales de Céspedes dicen que el general Carlos Roló lloraba como una mujer cuando se enteró que Céspedes había sido depuesto y esto es la historia que divulgarlo más enseñarlo más porque como lo dijo uno ha estudiado la epopeya de los 10 años y encuentra que efectivamente la figura de Céspedes todavía tiene muchas luces para alumbrar el firmamento de la patria y la política cubana y así como dice Aldo también ya vamos despidiéndonos pero destacando este último hecho y es cuando él ese gesto altruista y poco es decir usted no es usted no es Céspedes y quiere seguir siendo Céspedes para para resaltar su su posición de que fue el iniciador sino que usted prefiere entregarlo todo para que no se siguieran generando más problemas por su causa va a ser un acto de valentía en sí muchísimas gracias Aldo también a Ludín por estar con nosotros en esta tarde rindiendo honores a ese padre de la patria pero también a su gesto libertario del 10 de octubre de 1868 cuando se cumplen ya 155 años en este mismo mes así que usted también las gracias por